Música Aquí Sarge, no pasa nada Despejado, ¿dónde lo pongo? Ya voy Listo para con... ¿Dónde lo pongo? En camino Rodando Ya voy Despejado En camino Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Ya voy Despejado Rodando ¿Dónde lo pongo? Bárcalo ¡Ya voy! ¡Bárcalo! 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 ¿Quién está en camino? ¿Quién necesitáis camino? ¿Adónde? Entendido, aquí estoy En camino, entendido ¿Listo para construir? ¡Márcalo! ¿Listo para construir? ¡Ya lo ven! ¡Márcalo! ¡El camino! ¡Tiene tránsito! ¿Listo para construir? ¡Márcalo! ¡Listo para construir! No es el ritazo, no es el ritazo ¿Para dónde? Entendido Aquí estoy En tránsito ¿Necesitas algo? ¡Ya voy! ¿Listo para construir? ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Avanzando! ¡Listo para construir! ¡Dónde lo pongo! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡Márcalo! ¿Quiénes están en camino? Plástico barco ¿Necesitas algo? ¡Márcalo! ¡Aquí estoy! ¡En camino! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡En camino! ¿Qué necesito? ¡En trance! ¡Listo! ¿Qué necesito? ¡Ya voy! ¡De guay! ¡Ya voy! ¿Qué necesito? ¡Ya voy! ¿Qué será? ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡En seguida! ¡Listo! ¡Márcalo! ¡En camino! ¡Aquí estoy! ¡En camino! ¡Guía! ¡Saliendo! ¡En ruta! ¡Ya voy! ¡En seguida! ¡Presente! ¡Aquí estoy! ¿Qué será? ¡En seguida! ¡Avantando! ¡Guían! ¡En seguida! ¡Guían! ¡En seguida! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Avantando! ¡Listo! ¡Saliendo! ¡Listo! ¡En camino! ¡¿Dónde lo pongo? ¡¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¡Sí! ¡En seguida! ¡Afor! ¡No pasa nada! ¡Guían! ¡Bien! ¡Necesitas! ¡Avantando! ¡En camino! ¡¿Dónde lo pongo? ¡Rota! ¡En enemigo visto! ¡Mariado atacado! ¡Mariado atacado! ¡Guíanos! ¡Bien! ¡Me llevo bien! ¡Masi atacada! ¡Listo! ¡Le veo! ¡Ya perdida! ¡Atacando! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Al agujero! ¡Señor! ¡Saliendo! ¡Señor! ¡Avantando! ¡En seguida! ¡Sí, señor! ¡Cargando! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Avantando! ¡Presenta! ¡Avantando! ¡Avantando! ¡Ya voy! ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¡Ya voy! ¡Listo! ¡Avantando! ¡Sí! ¡Prepárate! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Avantando! ¡Sí, saliendo! ¡Preparado! ¡Presenta! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Presenta! ¡Avantando! ¡Rolando! ¡Sí, señor! ¡Salir! ¡Rolando! ¡Saliendo! ¿Qué? ¡Preparado! ¡Rolando! ¡Saliendo! ¿Qué será? ¡Sí! ¡Avanzando! ¡Señor! ¡Bien! ¡Avanz! ¡Sí! ¡Avanz! ¡Ense! ¡Ense! ¡Enru! ¡Ya voy! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Señor! ¡Sali! ¡Ense! ¡Ya voy! ¡Sisen! ¡Saliendo! ¡Sí! ¡Se! ¡Avanz! ¡Bien! ¡Ya voy! ¡Unidad perdida! ¡Listo! ¡Ya voy! ¿Qué? ¡Afirmativo! ¡Preparado! ¡Saliendo! ¡Aquí sal! ¡Aquí sal! ¡En camino! ¡No! ¡Sal! ¡En camino! ¡No! ¡Sal! ¡En camino! ¡Señor! ¡Sal! ¡Señor! ¡Que ese! ¡Bien! ¡Señor! ¡Rolando! ¡Señor! ¡Sí! ¡Hundido! ¡Unidad perdida! ¡Aquí sal! ¡Presente! ¡Presente! ¡Aquí sal! ¡Sal! ¡Señor! ¡Enseguir! ¡Bardeo listo! ¡Presente! ¡Señor! ¡Guía! ¡No! ¡Ya voy! ¡List! ¡En ruta! ¡Prep! ¡Avanz! ¡Sal! ¡No pasa nada! ¡Sí señor! ¡Rolando! ¡Base atacada! ¡Guían! ¡Avanzando! ¡Aquí sal! ¡Sal! ¡Sal! ¡No pasa! ¡Saliendo! ¡Unidad perdida! ¡Edificio perdido! ¡Pres! ¡Sal! ¡Avanzando! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Señor! ¡Señor! ¡Bien! ¡Que! ¡No pasa nada! ¡Señor! ¡Rolando! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Enseguida! ¡Enseguida! ¡Animigo listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Los disparan! Unidad perdida! Unidad perdida! Avanzando, unidad perdida, no pasa nada, saliendo, no pasa, en camino, no pasa, saliendo, presente, avanzando, presente, rodando, a formar, no pasa nada, si señor, si señor, Preparad, saliendo, si señor, rodando, si señor, avanzando, si, enseguida, si, avanzando, guía, tenemos compañía, que es saliendo, si señor, si, Preparado, saliendo, si, señor, rodando, presente, rodando, Avanzando, listo, rodando, si, Si, unidad perdida, Preparado, rodando, Caliendo, rodando, avanzando, Presente, avanzando, Listo para con, donde lo hago, en camino, Preparado, Preparado, avanzando, Si, si, saliendo, listo, si señor, Preparado, rodando, Pre, avanzando, Presente, saliendo, Preparado, avanzando, Unidad perdida, Presente, entendido, Enemigo, Enemigo, Visto, Saliendo, Señor, avanzando, Avanzando, Guíanos, los meses rodando sí señor señor unidad perdida a formar el camino enemigo visto avanzando saliendo guíanos saliendo el enemigo visto listo enseguida guíanos que es avanzando presente el enemigo visto ¡Nos ataca!